Música En el fútbol gana el que hace gol y no el que juega mejor, y acá es lo mismo. Acá hay que, en esta última carrera, estar arriba de Mariano y de Leonel para ganar el campeonato. Hacemos un buen trabajo y bueno, hay que esperar la final. Música Último giro de carrera, Rossi y el Toyota Corolla al campeonato argentino desde ese 2000. Canapiro la escolta, José María López tercero, cuarto Arduzo, quinto Ponce. Va Rossi al tricampeonato profesor. Realmente gastó la mala suerte en tres o cuatro carreras antes. Esta vez no tenía el auto para ganar, puso absolutamente todo. Arrigó incluso que lo desclasificara en el Super 8. Rossi es el digno campeón del CS2000 como así también el equipo TTA. Andrés Galazzo. En su primera temporada en la categoría, qué mejor ingreso a la Toyota. Tres victorias en el año. Es la dimensión de uno de los mejores del país. Es tridimensional Matías Rossi que va para la corona. Pablo Culera en otro de los móviles. Un escenario perfecto para disfrutarlo. Ser campeón ganando lo que ayer parecía muy difícil, pero trabajaron duro junto a sus técnicos. Estuvo casi hasta las ocho de la noche el auto de un salto. Seguramente en calidad de Ibar Rossi a la victoria de punta a punta. Con la presión permanente de Agustín Canapino pegado a sus espaldas, dejando atrás el cubón y camino a la Chicana. Por última vez en la jornada viene avanzando el Toyota de Matías Rossi que volverá a consagrarse campeón argentino. Va al frenaje final de la Chicana, curva a la izquierda, curva hacia la derecha. Toda esa aceleración ahora, todo queda por delante para la consagración, 200 metros apenas. Viene el auto número 6, saludo campeón. Va a ser campeón argentino, va a ganar Matías Rossi. Campeón argentino del TC 2000, Matías Rossi, ganador de tres carreras en el año. Gran dominador en la parte inicial del campeonato. Se perfilaba para liquidarlo con mucha más antelación. Tras aquellas victorias en el siempre difícil escenario, el son de Eduardo José Copelo de San Juan. También en el Chaco, pero una serie de diferencias, deficiencias mecánicas. Se le fueron restando puntos en el tramo final del campeonato, pero no se le podía escapar. Con el gran respaldo del TTA, ya celebra el tricampeonato. Un piloto de notables condiciones, agarrido, equilibrado, velozísimo, profesional como pocos. Matías Rossi le entrega el torneo a la gente de Toyota. Y es justicia, le da más valor aún al campeonato. La durísima pelea que ha tenido con su compañero de equipo, el notable, velozísimo, Mariano Werner. Y la excepcional campaña y el año que ha hecho Leo Pernilla, que ha también trabajado muy fuerte para doblegarlo. Pero es justicia, ha ganado más que nadie. Tercera victoria del año, acaba de lograrlo. Y con esto los puntos para ser campeón. Salud, Matías Rossi vuelve a ser campeón en el TC 2000. Trotándolo con Giuseppe, con el hijo. Con el hijo de Gustavo. Así que estoy, estoy cariño. ¡Gracias! 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 El piloto de primera y realmente salió a definir como un verdadero campeón. Salió a ganar y ahí no tenía que andar haciendo cuentas porque no es muy bueno con la matemática. Campeón es uno solo, y bueno, es merecido, quedó en el equipo y eso me pone muy feliz. ¡Rossi! Es más de lo que esperaba. ¡El campeón argentino del TC 2000!